Dime si en las madrugadas me toco contigo Me abrazo a tu almohada, viviendo en tu piel Dame tu boca en mis besos, la luna y los ombligos Las piernas, tus senos, grita después Llevo vidas y ocultos mares contemplando un cielo Traigo nubes rosas y un perfume tono de azafrán Muerto entre los montes, bosques, playas y entre los desiertos Esa es la idea de la ciudad Sigue y hablas de lo mismo No importa los sueños, tenernos conmigo Llevo vidas y ocultos mares contemplando un cielo Traigo nubes rosas y un perfume tono de azafrán Muerto entre los montes, bosques, playas y entre los desiertos Muerto entre los montes, bosques, playas y entre los desiertos Muerto entre los montes, bosques, playas y entre los desiertos Música Sigue y hablas de lo mismo No importa los sueños, tenernos conmigo Música Y el mundo a tus pies Llevo vidas y ocultos mares contemplando un cielo Traigo nubes rosas y un perfume tono de azafrán Música Muerto entre los montes, bosques, playas y entre los desiertos Desde una aldea Música Para la ciudad Música Buscas Sombras Ruidos de mi Buscas Sombras Sombras Ruidos de mi Música